En tan solo tres horas entra en vigor la subida del IVA, lo que ha hecho que la venta de algunos productos se haya disparado en las últimas semanas. Y en las últimas horas se nota mucho esa mentalidad en las gasolineras. Todo el mundo busca llenar el depósito. Tenemos orden de la empresa de llenar todos los vehículos antes de que suba el IVA. Lo que antes parecía un bien vital parece ser un lujo, coger el autobús, ir al cine, pagar la electricidad. Se incrementa el gasto en compras y servicios muy concretos y de cada día la ida basurto, por ejemplo, en el transporte. Sí, cuyo IVA pasará del 8 al 10%, así que mañana mismo aquí en Bilbao coger el metro, el autobús será más caro y si sumamos todas las subidas, de media se calcula que cada familia gastará al año 437 euros más. Gabón, la subida viene derivada de las exigencias europeas, al igual que la tercera reforma financiera aprobada hoy por la Moncloa. Incluye la creación de un banco malo que en el plazo de 15 años vendería los activos tóxicos inmobiliarios. Todo ello en un día en que hemos sabido que el déficit del Estado ha superado el límite establecido para todo el año. A finales de julio ha alcanzado el 4,6% del PIB. Por otra parte, el fiscal no ha recurrido hasta el momento la excarcelación de Uribe Echevarria. El abogado del preso ha exigido su inmediata puesta en libertad, aduciendo que lo contrario sería ilegal. Herrira ha levantado la concentración permanente ante el hospital Donostia y el juez Gómez Bermúdez ha permitido la manifestación de mañana en San Sebastián. Fallece un británico en el incendio de Málaga que ha quemado ya mil hectáreas. La situación ha mejorado y ahora la preocupación se centra en la localidad de Ojen. Un solo foco el que queda activo en el incendio de Málaga que ha arrasado con casi 1.500 hectáreas y se ha cobrado ya una víctima mortal sin hidroaviones por falta de luz, pero los equipos de rescate seguirán trabajando. Mitt Romney promete crear 12 millones de empleos y defender con mayor firmeza los intereses de Estados Unidos en el mundo. Clint Eastwood robó protagonismo al candidato republicano a la presidencia con un monólogo punzante contra el presidente Obama. Muere el mes de agosto y nos atrevemos a hacer un balance vacacional muy concreto. En Tierra Estella, muy dado a acoger turismo vizcaíno y sobre todo quipuzcuano, están contentos en hoteles, albergues y cambios. Pero en restaurantes reconocen que la crisis se nota. El gasto ha sido menor que otros años. La gente a lo mejor sí que elige un buen lugar para, digamos, la noche, pero para comer sí que se lo piensa más. ¿Qué hacemos, masaje o comemos? No, igual el consumo en el bar es igual algo sí se ha notado, pero de estancia de ocupación andamos igual que otros años. En Donostia, la calle 31 de agosto, recuerda el incendio de la ciudad hace casi 200 años. Hoy, Ana Mateos, en breve llega el momento álgido de la celebración. El apagón, efectivamente, momento álgido de la fiesta. Está a puntito de producirse y bajo la luz de las velas, de esta forma tan emotiva, San Sebastián recuerda cada año la quema, la invasión de las tropas inglesas del fuego. Solo se libró esta calle, 31 de agosto, hoy convertida como cada año en el centro de la fiesta. Álvaro Gabón. Gabón, así es. La verdad es que el Athletic no ha salido mal parado del sorteo de la Europa League. Sí, el que recordemos es el vigente subcampeón. Ha salido, como dices, bien parado. Ha evitado a Inter, Liverpool o Tottenham, entre otros. Y blancos se van a enfrentar al Olympique de Lyon, a priori el rival de mayor entidad. Y al que ya derrotaban en la pretemporada, al Esparta de Praga, actual líder de la Liga en Chequia, y al vigente campeón de Israel, el Apoel Kiryat. El Athletic debuta en Samba Mesa el jueves 20 a las 9, frente a los hebreos. David López y Ustarich abandonan el Athletic. Ambos jugadores han llegado a un acuerdo con el club para rescindir sus contratos, aunque les restaban todavía un año más. El defensa vizcaíno ha jugado 103 partidos. El riojano, 144. Y la Real está ya en Mallorca con Philippe Montagnier, que pide a los suyos que den un paso adelante lejos de Anoeta. No viaja a Chori Castro, pero sí lo ha hecho Íñigo Martínez y David Zurupuz. Comenzamos Televerly.